¿Vos sos zorra? Yo soy más zorro que vos, ¿ok? Así que te quedás en el molde, ¿sí? No me amenaces. Un llamado más y le cuento todo. En el estudio, Gaby, ya saben que vos querés un poco más de protagonismo. Pero si vos se lo pedís así, de esa manera, lo único que vas a conseguir es que te pongan un bonete de la rompepelotas en la cabeza. Mamá te anda amenazando con que va a contar todo. ¿Qué es todo? ¿A qué se refiere? En un matrimonio, en todos los matrimonios, hay secretos. Y los secretos son también para los hijos. Y vos sos mi hijo. No tengo por qué contarte. Yo quería saber si hoy tenías tiempo como para que pudiéramos salir a comer. ¿Vos no tenés que volver a tu casa? No. ¿Qué pasa? Está fácil, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero pará, ¿qué querés, varia? Ay, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿No te animás? Dale, tomamos algo. Bueno, está bien. Voy. Che, ¿no la viste a tu vieja? No. ¿No está? No, no está. No, no, nada. Había un auto ahí con las llaves puestas. ¿Qué pasa con Paola? ¿El hambre? Está presa. Tomá esto. No quiero. Tomá esto. No, lo voy a agarrar. No vas a hacer lo que vos quieras. Tomá esto, por favor. Sí, estoy harta de que me den la sobra. Hasta que no me den un caso bueno, yo no me voy a mover de acá. Me voy a ir. Todos los casos son buenos, mi amor. Ahí tenés. O sea, hay que buscarle la vuelta. Todos los casos son buenos. No, quiero el de la clienta que está en el privado. Es un accidente, no es penal. Hace mil que lo vengo pidiendo, por favor. Por favor, no sabés si es penal o no es penal. Por eso Pedro y yo nos vamos a ocupar de eso y vos y Beto se van a ocupar de esto. Sí, Pedro. No quiero. El caso de Beto es una porquería. Lo de Paola se robó un auto, ¿sabés? En cuanto va a salir, en un segundo sola. Che, ¿alguien sabe que si todavía está con el pibe este? No, cuando ella saque a Paola, ahí nos vamos a enterar. Después daré a seco. ¡Epa! Cuidado, ¿eh? De bronca me pondría a llorar, mira. Del odio que me da que me traten como una tarada. Llorando, llorando. ¿Qué pasa? Nada. Sí, sí, pasa. Que desde que llegaste vos, yo soy la piba de los mandados y a vos te dan todos los casos espectaculares. Yo no hice nada. Conversemos, conversemos, por favor. ¿Qué le pasa? Es una claridad. Escuchame. Escuchame una cosa. Ahí tenemos una señora. Es un caso bastante delicado y ella está muy mal. ¿Lecado? Sí, lee el expediente. Vení, vamos. Tu café. Ay, gracias. No habría una galletita, alguna cosa para mí, por favor. Una galletita. Sí, gracias. Bueno, sí, una galletita. Gracias. Flaco, dejáme pasarla. ¿La tenés adentro? No podés pasarla. Toda la noche la tuviste adentro por un robo del orto. No podés pasarla. Dejáme entrar a verla. No podés pasarla. Ay, puta que lo reparió. Botón del orto. Nada, nada, nada. Estamos, estamos. Gabi, venís para acá. Sí, sí, Alberto, ya voy. Total, como no tengo nada que hacer, voy a ir a sacar a una piba que igual iba a salir sola en un rato. No, no va a salir, Gabi. No va a salir. El tipo al que la petisa le robó el auto apareció muerto. No la van a alargar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay un muerto? Gabi, yo te juro por mi vida que la petisa es incapaz de hacer una cosa así. No hace esas cosas. ¿Eh? Ok. Si te preguntan algo, decí que Paola es la hijada de Guillermo. Y cálmate que yo ya llego. Déjame entrar a ver, hermano. No podés, flaco. ¿Querés que te encana? Ya está. No, no, no hace falta. No hace falta. Pará, 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 pará. ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Por qué está así? Tuve un accidente. Yo no lo vi todavía. Estoy muy bien, pero tuve un accidente. La atropelló a la hermana. ¿La hermana? Sí, la hermana. Viste, es terrible. ¿Y esta foto es reciente o...? Esta foto no, reciente no, pero debe estar más o menos así, porque tuvo muchas operaciones y problemas en los huesos y rupturas y todo eso. ¿Pero por qué te pones así? ¿Qué pasa? Pasa que este tipo de casos me dan un poquito de impresión. No, no te preocupes. Hablo yo, no la mires. Sí, igual... Pensaba, viste, que justo Gaby está reclamando, que los casos, los casos. ¿Por qué no se lo damos a ella mejor y yo paso por esto? Pero es un accidente, Pedro. Sí, sí. Es un accidente. Sí, pero preferiría no estar, viste. No tenés que ser vos, porque Gaby fue a sacar a Paola. ¿Qué le vas a hacer? Vas, entras, no aguantás, te levantás y te vas. Disculpe. ¿Qué le vas a hacer? Él es el doctor Beggio, es mi socio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué no van a jugar a la pelota, maricones de mierda, che? ¿Qué tenés en la mano, Pedro? Mostrame lo que tenés en la mano. Doctor, me permite, por favor. Doctor, me permite. Bueno, señora, muy bien. Tenemos entendido que su hermana saliendo del garage de su propiedad la atropella dos veces, ¿es así? Sí. Sí. Usted estaba juntando los juguetes de sus hijos, ¿no? Sí. A la salida del garage estaba juntando los juguetes de los chicos. Perfecto. Y usted sufre fracturas en anteablazo, peroné, seis costillas rotas, ¿sí? ¿Maxilar? Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que él necesita? Seguro no se quiere hacer responsable. Dice que fue culpa nuestra. De ella por no frenar y mía por estar ahí. Bueno, mire, en principio tenemos que estudiar muy bien este caso, ¿no? Pero en principio podemos ponernos en contacto con la compañía de seguros, ¿no? Pedirle que nos dé el informe y atestiguar las pruebas que sean necesarias. ¿Usted comprende lo que le digo? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Disculpen. Disculpenme. Alberto, yo creo que está bastante complicada. Pero vos quedate tranquilo y déjame a mí. No la voy a dejar declarar. Pero quedate acá. No entres. Yo necesito que no entres. No sabés lo que es esto. Yo tengo miedo de lo que él... Sí, sí. Cálmate. Cálmate, ¿sí? Claro. Javi, gracias por lo que haces. No hice nada todavía. ¿Cuántas tenés vos? ¿Eh? ¿Cuántas tenés? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas minas? ¿Estás rodeado de minas? Es mi compañera de trabajo. Ah, está muy bien. ¿Y Paola? Trace pilotos. Bueno, está bien. Me compartí una, digo. ¿Qué hace usted acá? ¿Va a ver a Gloria? Gloria no te va a atender ahora. Mejor que te vayas, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Me leyó el celular. Sabe todo lo nuestro. Yo le negué. Te juro que le negué. Bueno, pero qué descuido. Bueno, ¿qué querés que haga? No puedo estar borrando los mensajes. Así que te acostás con mi asistente. Tenés. ¿Qué piensa tu mujer de esto? Nada. Eso fuiste vos la que me dejaste afuera de... Vos me cerraste una puerta muy importante que yo no puedo olvidar. Gloria. Olvídate de cualquier trámite que tengas que hacer en la municipalidad. Pero, Gloria... Esta puerta está cerrada para vos. Si tenés que habilitar algo, mover algo o pedir una inspección, vas a tener que esperar a que yo me jubile, Marcos Labrápulos. ¿Y yo cómo me olvido de esos ojos? Como yo me olvidé de los tuyos. ¿Y de esa boca? No sé. Inténtalo. No vas a poder conmigo, querida. ¿Me escuchaste? No me conocés todavía. Pero yo hago funcionar las cosas como quiero y cuando quiero, que no sería hasta el momento. Ya lo voy a lograr. ¿Tanto te impresiona? Sí, no me gusta ver gente golpeada. No me gusta. Sí. Tengo una sorpresa para vos. ¿Cuándo venís a casa? Tipo seis. ¿Qué es? Es una sorpresa, no te lo puedo decir. Pero es algo que te gusta mucho hacer y que últimamente no tenés tiempo. Vení rápido, mi amor. Sí, voy. Chao, mi amor. ¿Querés que me copie yo? ¿Por? Porque decís que te impresionan la gente golpeada. No, se me va a pasar. Hablá. Decime qué fue lo que hiciste y no me mientas. Tengo derecho a tomar un poco de aire, ¿no? No, no tenés derecho a tomar un poco. No, menos después de lo que hiciste el otro día con los bombones. ¿Vos sabés que si Guillermo se entera de esto se pudre todo? Pero, Nancy. Sí, por favor. Hablá. Hablá, contame. Quiero tomar aire. Me agobio acá. Me voy a volver loca con ustedes controlándome todo el tiempo. Ay, si Guillermo se entera de esto me va a echar a patadas a mí. Bueno, entonces no le digas nada. ¿Qué fue lo que hiciste? Contame bien qué fue lo que hiciste, porque yo me quedé ahí esperándote hasta cualquier hora. Yo hice las cosas bien y vos no viniste. No te vi. ¿Qué hiciste? ¡Guillermo! ¡Guillermo! Vos sos hermoso. Estás bien. Vos merecés respeto. Vos merecés amor. ¿Sabés lo que merecemos? Bien. ¡Mmm! ¡Sexo! Fui a chupar. ¿Estás contenta? No. ¿Dónde estás, Gabriela? Gabi, se fue a encontrar con Alberto. ¿Cómo si yo venía para acá y ella me dijo que iba a estar acá? Bueno, esa es la información de la que dispongo. Si querés que invente... No, no, no inventé nada. Lo agradezco. Bueno, está bien. Ah, está bien. Gracias. Marc, querido, ¿qué haces? ¿Qué haces, nena? ¿Qué haces? ¿Bien? Sí, che, el permiso, ¿qué onda? Ya estoy en eso. ¿Estás en eso? Pero vos me dijiste que tenías un contacto en la muna y yo lo preciso ya para sacar la fruta. Por favor, padre. Tengo un tiempo que tengo que... No puedo precipitar las cosas con gente... ¿Confío en vos? ¿Qué haces así vestido? ¿Con la nena nuestra? Sí, ¿con quién va a ser? Vos le vine a dar la sorpresa, pero no la encuentro. ¿Dónde está vos? ¿Dónde está? No, fue a... Hubo un problema ahí con... ¿Qué problema? Con la novia de... de Alberto. Está presa. ¿Voy me está cargándome? No. ¿Qué, pero Gabriela está con ella? ¿Está con él ahí? Y sí, está con él. Están queriéndola sacar, pero es... ¿Y qué hago acá? Esperá, un ratito. Eh, ¿cómo te fue? Treinta lucas de fianza. Rompé el chanchito. ¿Treinta lucas? ¿Qué, por un robo? A mano armada y con un tipo muerto me parece un regalo. Pero si ella no hizo nada. Bueno, igual guardate la mala sangre para otro momento, porque tal vez... Bueno, la imputen y... vayamos a un juicio, así que... ¿No tiene alguien? ¿Es un familiar, algo? No, no tiene... A mí me tiene. Treinta lucas. Yo no vi treinta lucas en mi vida. ¡Hola, mi amor! ¡Ah, la mierda! ¡Cuánto amor! No se dice la mierda, cuánto amor. Se dice qué bueno que viniste, mi día, temprano. Qué bueno. Qué bueno que viniste temprano, mi amor. Qué suerte. Hola. ¿Estás bien? No. No sé. Ah, tuve un caso feo. Quería... abrazarte, besarte, estar con vos. Me encanta cuando estás así como un nene. Y eso que no viste la sorpresa que te tengo preparada. No, 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 mi amor. No, sorpresas no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy armando toda la tarde. Venís a una sorpresa divina. No sabés todo el tiempo que tardé, mi amor. Mira. ¡Vualá! Ay, mi amor, cambia la cara. Te va a gustar, mi amor. Yo sé que estás cansado, que lo tuviste un buen día, pero te va a gustar. ¿Qué decís? Que no quiero correr, mi amor. Está bien, pero no, te dije que no. No, no, no me dijiste que no quiero correr. Me dijiste que no quiero ir al parque a correr. Entonces, ¿qué hice yo? Te traje una especie de parque a casa para que vos puedas. Mira, pruébala. No, 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 quiero probarla ahora. No, 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 mi amor. Si te encanta correr, dale. Mirá, mirá. Tiene un montón de velocidades, ¿ves? Esta, esta. Lo podés subir o de acá, ¿ves, mi amor? O de acá, que directamente vas a las velocidades. ¿Qué decís? Está bueno, ¿no? ¿Te gusta, mi amor? Bien, ¿viste? Yo sabía. Cuando vengas todo estresado a la noche, podés chingui, 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 chingui. ¿Y? ¿Por qué no van a jugar a la pelota, maricones de mierda, che? ¡Perro! ¿Qué te pasa conmigo? Ay, mirá. Ay, la puta madre. Ay, ¿te golpeaste, bordo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te dije, la puta madre. Te dije que no quería correr. Fue un accidente. No, que accidente, las pelotas. ¿No escuchaste lo que te dije? No, no escuchás, ¿verdad? No, no, no. Treinta mil pesos, Dios mío. Yo, ¿a qué tenemos para cobrar? El viernes recién. ¿Los medicamentos vencidos? No cubre todos los gastos, por lo menos es... Yo... Once mil pesos yo es el fin. Yo puedo arrimar cinco lucros. Bueno, está bien. Pero tenemos el otro problema que es lo de la deuda de Carlito. Che, nosotros tenemos esa plata. Alberto es amigo tuyo y si Gabriela está mal por eso... Está loco. Sacala de la cuenta, sacala. En algún momento la voy a la pido. Está bien, está bien. Es un problema financiero, no es económico. Está claro. Así que en pocos días te lo damos. ¿Está bien? Yo estoy... La plata mía es plata de Gabriela, así que ella hubiera hecho lo mismo. ¿Qué pasa, Cuca? Sí. Las fotos. Llegaron las fotos. Bueno, ¿lo de Colauti? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y Pedro? Ah, no llegó todavía. Bueno, llámalo. Decirle que venga, que el expediente de Colauti esté ya completo. Bien. Y que se venga rápido para acá. Sí. Colauti. Pedro Colauti. Pedro Colauti. Pedro Colauti. Pedro Colauti. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Buenísimo. Un beso. Ya está. ¿Qué? ¿Se consiguió la plata? Sí, la están mandando Antonio. Pará. ¿Qué Antonio? ¿Tú Antonio? Sí. Sí, Antonio ese. Del que hablaste tan mal, ese Antonio. Guilla y Pedro estaban ocupados, así que se ofreció a mandarla a él. Claro, de paso se queda con un vueltito. ¿Tú? Qué boludo que sos. Te apuso él la plata. Nada, no sabía que tenía tanta plata. Si inferís que le sobra, no, no le sobra. Pero lo que tiene, lo ofrece. Sí. Le agradecer. Sí. Bueno, le voy a avisar a Paola que seguro no me dejan verla, pero lo voy a intentar. Vení, vení, vení. Es extraordinario. Una compañía de seguros perfecta. Yo nunca recibí un informe tan perfecto como este. Mirá. Son extraordinarios. La atropelló. No fue un accidente. Claramente la atropelló. ¿Cómo? Lee, lee esto. Un accidente en casa, no pasó nada. Yo no te pregunté nada. Te morí de ganas de saber, te conozco. Yo no me muero de ganas de saber. Sí, sí, sí. ¿Te pasó? Contámelo. Nada, no te voy a contar. Nada. Un accidente doméstico. Informe de pericia. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y? Que no fue un accidente, que la atropelló. Si vos... ¿Qué me vas a pasar? Este es el garaje. ¿No es así? Sí. Esta mujer retrocede en vista a la hermana. ¿Vos qué harías? Lo primero es que la freno, no mueve. Claro. Intentivamente no se frena. Por supuesto, no es lo que hace esta mujer. Esta mujer no solamente que no frena, sino que vuelve a adelantar el coche y lo vuelve a retroceder. Son las dos veces que la atropella la hermana. Y esto es así. Está perfectamente demostrado. ¿Qué te pasa? Está raro desde que vino esta mujer. Está raro. No, 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 no. Solo me quedé pensando en este caso. Nada más. Mira, esto es lo que me ha hecho pasar por un copio que es esto y es que lo llevas al cilindro, ¿eh? Te preguntarás para qué habré vuelto. Dale, pégame más. Pégame más y en realidad es lo que te libera. Ay, no me vuelvas loca. Pégame más. Sacaste toda la furia. Mira, lo único que hice era explicarte. ¿Qué me querés explicar? Nada, que esto fue nada más que un paliativo, algo que... ¿Necesitás un permiso, Marcos? No, no. Nada, quería decir que lo único que quiero es un último beso y un adiós. Te acostaste con Susy. Que además de ser mi primer asistente, es mi mejor amiga. Perdóname. Hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Te parece realmente que eso es una mejor amiga? ¿Vos sabés lo que yo tuve que soportar? ¿Vos sabés los embates que yo tuve que soportar como hombre? Andate ya. ¿Vos sabés lo que yo... ¿Vos sabés las cosas que me hizo? Andate ya. Os llamo a seguridad. Escuchame. Es un último beso nada más. Nada más. Y sí, bueno, tengo que meter un permiso, una cosita por mesa de entrada, si es posible. ¿Seguridad? 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 ¿Se nota que el vestido no es de ella? Es una rata pobretona. No tiene dinero para cobrar un vestido como ese. Buenas, ¿no? Al menos ya me di el gusto de humillar a esta guarachuda. Buenas, ¿para quién? Ay, Fabián, por favor. Mirá, mirá, ni te gastes en culpar de todo esto a Nancy, porque yo sabía que te habías ido a chupar mucho antes de que vos lo confesabas. No, Fabián, no es eso, no. Siempre es eso, siempre lo mismo. Fue un tropezón. Pero no le digas nada a tu papá, por favor. Ya estoy bien, ya retomé. Otra vez. Está bien, está bien. Ana, por mí chupá todo lo que quieras. No, ya no. Comete todos los bombones que quieras. A mí qué me importa. Ya no. No. Ana, otra vez, me decís Ana. Ana. Ana, te digo, ¿cómo querés que te diga? Mamá, ¿pero por qué me odiás tanto, Fabián? Yo no te odio. ¿Qué pasó con el cariño, con el respeto que nos teníamos? Te los tomaste todos. Esto es tuyo. Yo no maté a nadie, ¿sabes? Pero vos me creés, ¿no? A mí no me importa. Me vas a matar de preocupación, hija. Ya está, ya está, ya está, ya está. Gracias, ¿eh? De nada. Yo la vista te la voy a devolver, ¿sabes? Nos vamos a poner a trabajar para devolver la plata. Sí, igual la puso Antonio, así que agradezcanle a él. Agradecerle de mi parte. Bueno. Bueno. Te tenés que portar bien. Alberto, yo te llamo por teléfono porque esto recién empieza. Seguramente va a tener que declarar y un careo. Tal vez me van a decir el lunes bien. Bueno, chau. 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 Gracias. Chau. Chau. Fíjate vos. Esta es la evidencia número uno. El tema de las huellas. Este es el garage. Por acá sale el coche. Y no vio a la hermana. No vio a la hermana. Segunda evidencia. La hermana dice que gritó. Pero hay un vecino que hizo unas denuncias por ruidos molestos. Y dice que no escuchó nada ese día. ¿A vos te parece que si hubiese escuchado algo no lo hubiese dicho? Obviamente sí. Esta es la evidencia que para mí es más, más, más atractiva y irrefutable. Acá están los juguetes. Dice acá que los juguetes volaron cinco metros. ¿Vos sabés la velocidad y la fuerza con la que tiene que salir el coche? Como para que los juguetes vuelen cinco metros. Y no uno. Todos los juguetes o varios juguetes volaron. Y bastante lejos de las huellas. Permiste. Perfecto. Esto es irrefutable. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué no van a jugar a la pelota, maricones de mierda, che? ¿Qué tenés en la mano, Pedro? Mostrame lo que tenés en la mano. Vení para acá. Vení para acá, Pedro. Che, te digo que venas para acá, Pedro. ¡Pedro! 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 ¡Te voy a matar! ¡Arriba! Nene. Nene. ¿Estás bien? Sí, sí, Cuca. Estoy bien. Mi amor. ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí, estoy bien. Por favor. Hola. ¿Cómo te fue, che, en tu homicidio? Qué gracioso que sos, ¿eh? Había caca en la cárcel. Hola, mi amor. ¿Vas a anunciar ahora, che? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Ahora no, ahora no. No, por favor, esperemos un poquito. Además, ahora no hay nadie, ¿no? Pero no te cuesta, hace tres años que estamos juntos. Mami, quedamos para hacer un trámite, lo anunciado y listo. Che, está Guillermo. ¿Por qué la llaman a todos? Sí, está. ¿Lo de la muni qué onda? Eh, ya veo. Pará, no nos molestemos. Guillermo y Pedro están con casos importantes, de verdad. Por favor. Es un segundito, amada. Pedro, Guillermo, vengan que Gabriela quiere... Vengan a ver algo. Bueno, bueno. ¿La atendés, por favor? Compartimos. ¿La hacemos simple? ¿La hacemos... Hoy la anunciamos... Dile la puerta, Marcos, que yo no puedo. Sí, aquí la puerta... Así. Hoy la anunciamos... No, 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 no. Mañana hacemos un asado para todos. Una parrillada completa, mamá, por favor. Por favor, esperemos un cachito. Esperamos trece años, mi amor, de verdad. Está todo bien. Llegaste justo. ¿Justo? ¿Para qué? Para... Para que tu amiga anuncie su casamiento. Ah. Ah, mirá, qué locura. Porque yo, justamente... Vengo a hablarte de eso, Gaby. ¿Vos creés que serán un doctor médico? No, estoy bien. Va a pasar. ¿Pero qué tenés? Está aquí cada día. Hay cosas que vengo arrastrando, pero... No, 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 no me toques. ¿Está bien? No me toques, ¿bien? ¿Está bien? ¿No te toco porque sí? Por supuesto, no te voy a tocar más. Realmente quiero que estés tranquilo, te quiero calmar. Sí, estoy calmado, estoy calmado. ¿Qué les pasa? Están todo el mundo observándome, mirándome. ¿Por qué no me dejan solo un rato? Por bancármela, ¿bien? No, yo me quedo acá para hacerte compartir. Oh, qué pesada. Gaby, nosotras somos amigas desde los 12 años, ¿sí? Sí. Hicimos todo el primario. Las tardes de Mateu. El viaje a San Bernardo. La falda. Villa Gesell. Me conocés completita, ¿sí? Me acuerdo todo, Sonia. Bueno, vos confías en que yo siempre voy a querer lo mejor para vos, ¿no? Gaby, esta mina viene acá a reventar los huevos, nada más. Lo único que viene a hacer es eso. Gaby, no te podés casar con Antonio. Es... Es un tipo de mierda, ¿entendés? Sí. ¿Qué me dices así? ¿Qué es serio? ¿Qué pasa? Ustedes se llevaban bien. No entiendo qué pasa. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que vos te estás yendo. Eso pasa. No, 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 no. No, 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 no. Gaby. Por favor, manejá las cosas. Sí, 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 está bien. Está todo bien. Tranquilicémonos. Pará, ¿qué pasa? Yo te voy a decir. ¿Qué pasa? Decime qué pasa, porque no entiendo nada, Sonia, en serio. Lo que pasa es que Antonio es... ¿Qué? Es un mentiroso, es un choto, es un choto. Y vos te estás casando y no está bien, Gaby, que te metas en esa cosa con él. ¿De verdad? Pero porque hay una cosa que... Me callé la boca, pero no puedo más. No estoy entendiendo una cosa. Vos venís acá, a mi trabajo a hablarme mal de mi novio. Eso es lo que estás haciendo, porque no, de verdad que no entiendo lo que te pasa. Lo único que le pasa es que viene acá a reventar las pelotas, tiene ganas de joder y que ahora se va a ir. Te vas a ir... ¡Ay, Dios mío! ¡Un mentiroso! ¡Un mentiroso sos! Bueno, si crees que no me vergüenza que me veas así, te equivocas. Me da mucha vergüenza. Está bien, está bien. Yo te acompaño solamente para que no te pregunten cómo estás. Es una manera de protegerte. Gracias. De nada. ¿Por qué me miras así? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras? No, no, sí, sí. ¿Que pensás que te estoy ocultando algo? ¿Que no? ¿Que no te quiero decir algo? No te defiendas, yo no te hago nada. No me estoy defendiendo. ¿Por qué no? No estoy bien, me... ¿Me puedo ir a casa? ¿Me puedo ir a mi casa? La verdad, pensé que no hacía falta, Gabriela. Pensé que si yo te decía algo así, vos me ibas a creer, ¿no? Que yo te tenía que justificar, que te tenía que demostrar. Es que me tenés que demostrar. Porque me estás hablando de Antonio que nunca me hizo nada malo, de verdad. ¿Yo sí? Bueno, vos tenés un historial bastante importante. Che, ¿pueden dejar de gritar y de hacer puterío? Ah, a la mierda te fuiste. ¿Vos me estás diciendo que yo no soy confiable? Bueno, ¿cuántas veces cagaste a tu marido? ¿Cuántas veces le mentiste? ¿Cuántas veces le mentiste a todo el mundo? ¿Y qué tiene que ver? ¿Tiene que ver? Porque Antonio no... Es raro, está bien, es raro. Pero es una persona buena. Te estás refiriendo a él. ¿Vos sabés lo que soy? Le prestó 30 lucas a Alberto para que sacara a Paola de la cárcel. ¿A vos te parece de mal tipo eso? A mí me parece que es de bastante buena persona. Andate a la mierda. ¡Andate vos a la mierda! ¡Déjense, caraco! ¡Déjense de joder! ¡Cármense! ¡Y vos no me rompan las bolas! Si querés darme casos de mierda, dámelo. Si querés tratarme de pelotuda, está bien, trátame. Pero no la defiendas a Sonia porque te la querés garchar. Porque tu amiga soy yo. Ay, mirá lo que me dijo. Es, es, mirá. Volá, volá, volá. Tomá atrás. Sí, andá, andá. Andá atrás de ella. ¿Viste? Escuchame, Sonia. Sonia, escuchame. Ella no quiso decir eso ni de vos ni de nadie. Bueno, Antonio es un hijo de puta y vos y todo el resto se va a dar cuenta más tarde. Pero ¿por qué te importa tanto? Y porque sí. Y porque es mi amiga y porque la quiero a pesar de que haya hecho esas cosas horribles de mí y de vos. No, yo te pido, por favor, que no tomes en serio lo que dice. Yo soy un hombre de familia, no, por el amor de Dios te pido, no lo pienses así. Tengo toda mi buena voluntad puesta en esto, no sé. Está bien, todos nos equivocamos, ¿no? Yo, yo, yo me equivoco y la verdad me equivoco muy seguido, la verdad. Y yo cada cinco minutos me equivoco. Y con gente que no debería equivocarme. Por favor, no lo tomes, en serio. Yo tengo que volver ahora. Quiero ver cómo está todo. Por favor, quiero dejarte tranquila. Está bien. Sí, sí, andá, andá. No le digas a Gabriela que me viste así llorando, ¿eh? No. Sí. Hola, Guillermo. Soy Camila, la mujer de Pedro. Sí, Camila, sí. Pedro fue a tu casa, sí. ¿Estaba bien? No, no, no está muy bien. Yo también lo vi raro. Yo le compré una cinta de correr y la quisimos probar y se cayó, se golpeó la cara, se puso como loco. ¿Se golpeó? Un accidente. Se cayó, se golpeó, empezó a gritar. ¿Pasó algo en el estudio? Sí, un caso, tal vez se angustió un poco, puede ser. ¿Un caso de qué? Eso es, bueno, eso es privado, es, no te lo puedo contar, pero puedo hablar con él, si querés. No quiero que hables con él. Quiero que me digas qué pasó, así lo ayudo yo. Es que no puedo, ya te dije, ¿hablá vos? No me dice nada, ya le pregunté. Por eso te digo que yo le puedo hablar y te puedo contar. Bueno, dejá, Guillermo, está bien, yo me arreglo, gracias. Seguramente si necesita hablar me va a preguntar, gracias, ¿eh? Sí, ya estaba durmiendo acá. Sí, ya sé, pero no te quiero causar más problemas, ya te generé mucho quilombo, ¿eh? Bueno, ya está, portate bien. ¿Vos tenés miedo de que yo me porte mal? No entiendo. ¿Querés que me porte bien por mí o por la plata de Gabriela? ¿Vos qué te pensás, yo voy a perder esa plata? Las dos cosas me preocupan. Yo esa plata la voy a devolver, loco. Sí, ya sé que la vas a devolver. Yo quiero saber cómo la vas a devolver, porque no quiero cosas raras. Yo tampoco quiero cosas raras. Bueno, hay que... Perdón, pero yo me podría quedar también. Sí, obvio. ¿Esto no es un hotel, eh? No, no sé, sé. Por hoy nada más. Bueno... Esto no es un hotel. No, igual que no es un hotel se nota, porque si no vendría alguien a levantar todas las cosas que tenés acá tiradas. Ah, mirá qué canchero el gato. Vení, sentate. Dale, ¿te bañaste hoy, eh, Gil? No, todavía no, pará. ¿No te bañaste Gil, no? No. No, vos tenés un olor. Pará, yo no tengo olor a nada. No, callate, si me bañé, me baño. No, cabaco ese. Vos, callate. Vení, no seas irrespetuoso, cachorro. ¿Qué pasa? Está bien, está bien. No, me importa bien, me importa bien. Yo ya le pedí disculpas. Porque no fue un accidente. ¿Por qué? Porque es la única manera que tengo de explicárselo. Hace cuatro horas que estoy explicándoselo. Bueno, porque su hermana lo hubiese podido evitar. Ese es un tema de la psicología. Yo no soy psicólogo. Ese no es mi tema. Ana, porque usted me vino a buscar a mí. Yo no la busqué a usted. Perfecto. Muy bien. Entonces puede pasar mañana. Muy bien. Hasta luego. Y te vas a la reputa madre que te parió. Loca de mierda. Mira, Ana. Cada vez que digo loca de mierda es Ana. ¿Tan mal me ves? Y en ese rubro sí bastante mal. ¿Qué? No, que me voy yo. Porque le grité a Marcos recién muy fuerte. Así que prefiero irme. Hasta mañana. Hasta mañana. No. ¿A Pedro qué le pasa? ¿Sabés qué le pasa? No sé. No, porque pasó. Lo vi pasar después que habló con vos con una cara tremenda. No sé. No. La verdad es que no sé. Ah, ¿ves? Ahora sí es Ana. Chao. Ah, hasta mañana. Sí, Pedro. Te escucho. Ah, perdón. No. Como... Claro. Disculpame. ¿Está ahí? No. Se encerró en el cuarto y no habla. Está mudo. ¿Qué pasó? Es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Vos querés que vaya? Digo, tal vez puedo colaborar. Si no molesto, en una de esas. Puede venir bien que yo vaya. Eh... Bueno, a mí no me dice nada, así que... Sí, vení. Bueno. En un rato estoy ahí. Bueno. Hola, Miguel. Acaba de llamar a Guillermo que no lo esperemos. Dice que tiene un lío. ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Tenía razón yo o no tenía razón? No le importa nada de nadie. Es un turro. Pero encima disimula. Como si no se supiera que el lío nuevo que tienes es ese putito. ¿El yerno de Moravia? ¿El juez? Sí, Pedro se llama. Mirá. Si todavía no están juntos, ya van a estar. Vas a ver. No, yo le conozco a la Miranda. No le saca los ojos de encima. Lo cagaría trompadas. No, por favor. No, no. Eso empeoraría las cosas. No. Estuviste muy bien cuando no reaccionaste en casa. No, no, no quiero líos. Por favor. Ana, vos necesitás un tipo de verdad. Vos necesitás un tipo que te quiera, que te ame, que te trate bien, que te cele, que... ¿Qué te garche? Veinte años tirados a la basura. Esperando que alguna vez el señor empezara a mirarme de otra manera. Entonces no tengas culpa de tomar. ¿Qué otra cosa ibas a hacer? Sí, eso. ¿Alguien se pone en mi lugar? Yo. Yo me pongo en tu lugar. Y te digo, ahora mismo me pido dos whisky doble, que se vaya toda la mierda. Ay, no. No seas guacho, no me tientes. No, si vos no lo vas a hacer. Soy yo, vos sos más fuerte que yo. Yo, yo... No sé qué hacer, no sé qué hacer. No sé cómo es. No sé cómo es. No puedo más. No puedo más. Yo te lo dije una y mira, mira, es una resentida, es una envidiosa, ¿entendés? Ay, sí, lo único que te pido es que pares un poco, porque tuve un día terrible y me estás taladrando la cabeza, Antonio. Está, ok. Lo único que quiero es que me digas, que me reconozcas, que yo ya te lo dije. Eso nada más. Ahora, si te lo reconozco, te atiendo y te lo reconozco. Dale, gracias, mi amor. Hola. Perdón. Llamaba porque hoy no te pude agradecer todo lo que hiciste por mí, ¿viste? La carapagola, la guita, todo. Eh, sí, no te preocupes, estabas con tu gente. Ah, que la pasé mal. Vos no sabés cómo es ahí adentro, cómo son con las mujeres. Yo tenía miedo que le hicieran algo. Me imagino, pero no, no sé, nunca estuve. Bueno, yo sí. Y ella también. Y es feo, ¿eh? Créeme. Ay, dale, Alberto, pedí una grande mozarela y punto. Eh, anda con tu gente que te está reclamando. Deben estar angustiados todavía. Sí, no, no, quieren comer nomás. Bueno, mañana te veo y hablamos, ¿eh? Ey, ¿es el tiro? No, no, no. No, no. Sí, no, sí, sí, sí. Que sí, claro, sí, hablamos mañana. Eh, bueno, saludos a Paola y al hambre. Sí, al hambre, sí. Bueno, vos agradecerle también a Antonio de mi parte, ¿eh? Agradecerle. Me dijeron que te casás. Te felicito. Gracias. Gracias a vos por todo. Bueno, te dejo en paz así comés con tu marido. Gracias por todo. Chau. Chau. ¿Y, baby? ¿Comemos o qué? Sí, comemos. ¿Vale? Vamos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Está en la habitación, Pedro. Puedes pasar. Ana, ¿está mejor? Mejor, mejor. A veces mejor, a veces peor, pero va a estar bien. Bueno, me alegro. ¿Eh? Que me llamó Nancy y me contó que estaba mejor y que me alegro. Porque la verdad es que lo que hice acá en mi casa fue desagradable. Así que me alegro que esté mejor. Sí. Perdón. Camila me dijo que podía pasar. Sí, claro, pasá. Bueno, gracias. Está preocupada por vos. Yo también. ¿Estás mejor? Sí, mejor. ¿Sí? Perdona por todo lo que pasó durante el día. ¿Cómo perdona? Sí, le voy a pedir... Nada, disculpas a la clienta, ¿no? ¿Cómo vas a pedir disculpas a la clienta? ¿Por qué? No pasó nada. No es ese... Esa no es la cuestión, Pedro. Pero vos tenés que pensar, digamos, tenés que comprender que de golpe uno ve que te sentís mal, que te encerrás, ¿no? Que te enojas, que te irritás, que te agarra taquicardia y, bueno, uno dice... Inclusive te dije, llamo a la ambulancia porque estaba... Realmente no se sabía qué te pasaba. Pero al pedir disculpas, ¿no? Tal vez estabas enojado con alguien. ¿Yo te hice algo? No, no, no. Es con vos. Es con mi familia. Sí, compré el discurso de mi familia y hoy ese nudo se empezó a desatar. Che, boluda. ¿Qué? No, nunca... Nunca me contestaste formalmente. ¿Qué cosa? Ah, perdón. Lo del casamiento es que... Hablo de Sonia y todo y que le grité a Marcos y me puse re loca, no sé. Como que después me... Nada. Me olvidé, ¿no? Divino. La verdad que no lo registré, pero... Divino. No está ni Sonia, ni Marcos, ni Paola, ni el doctor Mugre. No le digas así a Alberto, en serio. Estamos solos. ¿Y sabés qué quiero? Una vez en la vida la quiero hacer bien. ¿Qué haces? No seas idiota, Mara. Anto, sentate. No te pierdas este momento. Sentate, en serio, se te va a enfriar. Por eso es un asco frío. Es un momento que voy a dar yo. Vale. Dale, no seas tonto, dale. En serio, se te va a enfriar todo. Escuchame. No te pierdas la oportunidad de escuchar esto. ¿Te querés casar conmigo? Que tengamos hijos, bebé, depto, tiramos los forros, los anticonceptivos, le damos cuero con cuero para adelante. Te hago un bebé por día, te lo juro por Dios. Sí, sí, obvio que quiero, dale. Siéntate, se enfría. Ah, boluda. Pero vos estás un poco más contenta. Una cara de naipes, ¿tenés? Te estoy diciendo que me quiero casar. No seas tarado. Sí, estoy contenta. Estoy bien. Estamos comiendo por eso. Está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. No, vos hace 350.000 veces me dijiste que te quería casar. Hace tres años que estamos juntos. Me voy 15 días, traigo la tarasca, traigo la plata, podemos tener una vida acomodada y dudás. No entiendo. No, no es que dudo. Estoy viendo si es el mejor momento. O sea, tengo un montón de trabajo. Vos también estás arrancando, ¿no? Con lo del maracuyá, todas las frutas. No estás repartiendo para todos lados, para toda Latinoamérica y... Sí, y el mundo. Y el mundo. Latinoamérica y el mundo. Bueno, por eso. Bueno, estás creciendo. Está bueno. Después lo pensamos bien. ¿Qué es lo que te dijo Sonia? ¿Le creíste a Sonia que yo soy un mal tipo? No, ¿cómo le vas a creer eso? No, mi amor, está todo bien. Jómez. Está todo bien. Yo sé por qué es. Es tu vieja. No, no es mi vieja. Mi vieja no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿me podés decir qué mierda es? ¿Puedes explicar, por favor? No es nada, Anto. Tranquilo, no es nada. No, no estoy tranquilo, boluda. Encima, porque te voy a dudando. Te propongo casamiento y traigo los anillos como un ganso. No, no. No es nada, vos. No te sientas a cagar, loca. No te enojes. No te enojes. No, Anto, Anto. ¿Qué? No te enojes, ¿qué? No te enojes. Pensé que ibas a llorar, que te ibas a emocionar, como hacen todas las minas. No, te juro que por dentro me re emocioné, de verdad. Estoy emocionada por adentro. Estás quebrada por adentro. Sí, por adentro estoy... De verdad te lo digo, es en serio. Lo que pasa es que... ¿Qué? No sé, no sé, me puse... Me agarraste de sorpresa, no sé. De verdad que me quiero casar con vos, en serio. ¿En serio? Te lo juro. ¿Sí? Sí, que quiero, sí. Sí, que quiero. Hermosa. Claro, que quiero. Yo también. Vení. Vamos a estar juntos, vamos a ser felices, ¿sabés? Yo sé que, nada, que hace un tiempo que no... Que venimos medio flojitos con el asunto, pero... Una vez que nos casemos, te voy a dar de comer todos los días, ¿sabés? Te amo, hermosa. Yo también te amo. No me hiciste nada, vos. Está todo bien. No, pero como no hablas, tenés que hablar. Sí, es que no hablo, ¿por qué? No sé por qué empezaron a caer recuerdos, recuerdos, recuerdos. Seguramente ver a esta señora golpeada me... Me pegó mal. Y empezó a aparecer todo lo que no quería que apareciera. Los recuerdos, la vida, la historia. ¿Pero qué recuerdos? ¿Sabés? La cantidad de veces que... Que miré del cielo y dije... Ojalá se muera. Ojalá se muera. ¿Se muera quién? Mi vieja, pobrecita. Gritaba... Para que me soltara. Para que dejara de golpearme, de pegarme. Y él no hacía caso. Nunca entendí... ¿Por qué tanta rabia? Me pegaba porque no jugaba con los otros chicos, porque era diferente, porque, según él... Yo era metido para adentro. Lo que no entiendo es por qué todo cae en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué todo junto? Pero es lógico. Porque vino esta señora, porque trajo un caso que te hizo asociar, y bueno, es lógico. Sí. Y empecé a soñar cosas raras. ¿Qué soñas? Contame, ¿qué soñas? Con mi viejo. Toda la vida me cagó a palos. Nunca pude entender por qué. Nunca. Y bueno, es evidente, por eso no nos vemos. Yo no los quiero y ellos no me creen a mí. No, no debe ser tan así. ¿Qué no es así? No debe ser tan así. ¿No es así? ¿Querés llamarlo? Bueno, lo llamamos. No, no, de verdad, apóstalo. Lo llamamos. ¿Querés saber cómo me dice? ¿Querés decir...? Llamalo y vas a... ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué? Si yo no hice nada. Si no querés hablar, no hables más. Pedro, si no querés hablar más... No, yo no quiero hablar, pero con vos se me escapan las palabras. No sé qué me pasa. No, yo no quiero hablar. Y nos hizo bota, loco. Nos metió dentro de... Durante, nos cagó a fierrazo. Al moncho lo hizo cagar. Es un chorro que se le escapó a Gomes y que ahora me está buscando para que vos le des protección. Pero yo no sabía nada de esto, ¿eh? Yo lo saqué cagando, pero ya sabés cómo es. Yo le voy a... Lo voy a tocar a Graciana y le voy a rodear la manzana a ver si puedo adelantarme al pelotudo ese. ¿Ok? ¿Y le dieron de más cuánto de más? Y le dimos de más hasta que se murió. Ah, ¿querés meterte en la cama conmigo? Dale, miramos películas todo el día, comemos en la cama, dormimos una cestita. Vos te la cogiste a Sonia. A ver, a ver, a ver. Ay, vos te la cogiste a Pamela. Hace tres años, cuando no hiciste la suplencia de Guillermo, no estabas nunca en casa, nena. ¡Estábamos separados! ¡Ay, qué la cogiste a Sonia, sos un hijo de remilputa! ¡No lo podés ver! A las cosas hay que llamarlas por su nombre, Gaby. Nosotras somos dos cornudas. Vos y yo. Esto no da para más. Nos agredimos, nos maltratamos, es una mala vida esta. ¡Ya sé! Te querés ir corriendo con tu socio, ¿no es cierto? Es eso, ¿no? A ver, ¿qué le dijo él a su esposa? ¿En qué caso van a trabajar? Yo soy Diego. Hola. ¿Qué tal? Mi mujer, Camila. Sí, ya me di cuenta. Es divina, ¿eh? ¡Ay, qué amor! Tienes suerte vos. Sí, tienes suerte. ¿De dónde se conocen ustedes? Hay que parar, tenemos que terminar. Nos tenemos que separar. Ana, no va más. ¿Me vas a dejar? Sí. Me separé de Ana hoy. Así que ando medio. Y así, de forma repentina. Bueno, no, no. Repentina, no. ¿Te parece repentino a vos? Disculpe, señora. Guillermo, ahora sí, en mi vida acá. Necesito verlo, es urgente. Me están buscando, por favor. Yo te juro que intenté un montón de veces decírtelo. Pero, no sé, era muy difícil, ¿entendés? Vos estabas como bien con Antonio y te parecía divino y te parecía leal. Te podés garchar a cualquiera. Pero elegís Antonio. No entiendo por qué haces eso. No lo entiendo. Andate. ¿Qué dijiste? Decímelo que al ganso, marmota. Te podés calmar a Antonio Panala. No me calmar una mierda. Era cinco minutos tardaste en dejarme irte con el ganso. Después... Yo, si tuviese un hombre como vos, sería la mujer más feliz del mundo. Vos te estás transformando en una alcohólica. Y yo me estoy transformando en un hombre triste. Y yo no quiero eso. Ni para vos, ni para mí. Ahí está, mirá. ¿Ves?